un saludo gente vuelvo a estar con oscar del canal de oscar status grabamos la semana pasada un vídeo relacionado con los robots de trading y hoy oscar te traigo al canal que es el mismo día o sea no hemos cambiado de día no como tú decías antes la magia de internet de internet te traigo para que me hables de tu historia en el trading vale pues al final como yo creo que muchos de la mayoría de a todos nos habrá pasado así pues yo al final me encontré en una situación o mi situación es un poco particular quizás en el tiempo porque yo me encuentro en que terminó bachiller en 2008 para los que no lo sepáis 2008 crisis mundial liman brothers caen las bolsas entonces yo en ese punto en el que estaba acabando bachiller y estaba empezando pues un poquito lo típico no vas a las universidades las puertas abiertas te están contando un poquito qué carreras puedes hacer que venden ahí la historia de que si estudias esto vas a salir de aquí y bueno vas a tener aquí el empleo de tu vida no es eso es un punto en el que al final todavía la economía de nuestro día a día todavía no había sucedido nada claro entonces te empiezan a contar un poquito no si haces esta ingeniería 98 por ciento de los estudiantes salen con trabajo súper bonito todo y yo me encuentro en esa situación en la que elijo qué carrera voy a estudiar empieza a estudiar y año tras año se van viendo ya se empiezan a notar cosas raras no de la bolsa está cayendo la cosa llega a la economía real no por decirlo así y al final me encuentro en que acabo de estudiar y estamos en el punto prácticamente más alto de los más altos en cuanto a paro en españa y me pongan contra el trabajo no encuentro sigo buscando no hay manera y al final digo pues algo tengo que hacer pues cuando empecé a buscar por internet pues diferentes formas de hacer dinero tiene que haber algo tiene que haber algo tú buscabas una alternativa al fin y al cabo no que es lo que hacemos muchos no que vemos la o sea al principio no cuando todavía crees en el sistema y yo siempre digo no que en primera vez de carrera todavía crees en el sistema pues no te das cuenta de la realidad no pero después de bueno te comienzas a dar cuenta pues de que te han venido un poco la moto porque también recuerdo esto no que cuando fui a las jornadas esas y cuando decidí estudiar ingeniería náutica pues te vendían la idea de que bueno que saldrías de allí que ganaría cinco mil euros al mes sin hacer prácticamente nada no es que te lo venden de una manera que tú en aquel momento incluso te lo crees y esto te sucedió a ti que cuando terminaste dijiste hostia pues no es lo que me esperaba ni lo que me habían contado voy a buscar alternativas de poder hacerlo diferente y de poder ganarme la vida pues de una forma más o menos eso mejor a lo que yo a lo que me están ofreciendo esta gente vamos a lo que haces es descubrir pues diferentes opciones y que existe otro mundo totalmente diferente un mundo que no conocías y yo en una de esas pues me encuentro con él con el trading los mercados y me empezó a parecer súper interesante la verdad como podía una persona ponerse delante de una pantalla ver unos gráficos y conseguir unos beneficios además sin límites al final en un trabajo no tú tienes que el ingreso es lineal puedes puedes subir de puesto te pueden subir el sueldo sí sí pero sigue siendo lineal exactamente entonces me pareció brutal y fue cuando empecé a investigar empecé a aprender me empecé a formar con diferentes personas y me tiré más o menos un año y algo en el que daba palos de ciego prácticamente y hacía muchas cosas todas las hacía medias perdía dinero yo tuve la suerte y siempre digo que he tenido la suerte de que en esos momentos salgo de la carrera estoy pelado y todo lo que perdía bueno era igual era el 80 por ciento de la cuenta pero era una cuenta de 150 cuentas prácticamente que el 90 por ciento de los traders pierden el 90 por ciento de la cuenta los primeros sí 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 pues a mí me ha pasado como a todo el mundo varias veces y claro cuando el capital era pequeño porque estaba claro pero cuando estudiante exactamente pero cuando el capital es pequeño pero es todo tu capital duele igual es un drama no es un drama y más en aquel momento y bueno y al final después de un año y pico me planteo y empiezo a pensar te empiezan a pasar diferentes cosas por la cabeza no valgo para esto esto en realidad no funciona pues todo tipo de cosas relacionadas no me han engañado y empiezas a pensar todo ese tipo de cosas y llegas a un momento en el que o llegan un momento en el que dice dije bueno esta es la última el último intento pero en el fondo yo quería que funcionara entonces no sé qué pasó en mi cabeza que sabía que era el último intento pero al querer que funcionara fue intenté hacer el mejor intento que pudiera hacer de todos los que hayan realizar cada paso de la manera más excelente que pudiste y al final de todo lo que te cuentan dices pues tienes razón no y luego vas y sigues con lo tuyo con tus historias no te cuenten dice no no es que es mejor que hagas esto y si se ha puesto la razón toda la vuelta y sigues haciendo tus dando tus palos de sí 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 cogí al final lo que hice fue decir había aprendido de cinco personas diferentes tenía cinco estrategias diferentes tenía cinco formas de ver el mercado diferentes pero ninguna no te funcionaba ninguna con ninguna obtenía los resultados no que tú pensabas que tendrías que obtener eso es y al final dije esto cogí y dije dejo de operar me voy a centrar cien por cien en lo que yo llamé entrenamiento no que quizás tiene otro nombre pero yo lo llamo entrenamiento y después de comer una hora y antes de cenar una hora voy a dedicar a mirar gráficos a ir pasando vela a vela y ir simulando el yo pondría aquí la operación pondría el stop aquí pondría el take profita aquí ir viendo cómo se resolvía la operación dedicada de esa hora 45 minutos a eso 15 minutos a revisar todo lo que había hecho durante esos primeros 45 minutos es decir cogía las 10 operaciones que había hecho y revisaba si había aplicado bien o mal la estrategia entonces como hacía dos veces al día eran 20 operaciones al día eran 100 a la semana cinco días y al final 400 al mes o sea puedes imaginar la cantidad operaciones que tienes para analizar qué es lo que estás haciendo como lo estás haciendo y qué es lo que está ocurriendo ahí vale pues el primer mes descarte tres estrategias de las cinco que habías aprendido tres fuera descartadas porque muy simple porque el ratio beneficio riesgo que para todas las personas que no conozcan no lo que arriesgas de lo que puede ser tu pérdida respuesta respecto a lo que puedes ganar pues la estrategia igual era un 1 a 2 pero luego en la realidad acababa siendo una media de un 1 a 1 con algo y luego además pues igual tenías un 60 por ciento de acierto con lo cual te dejaba aún las probabilidades no estaban lo suficientemente a tu favor como para porque tenemos que tener en cuenta que la estrategia puede tener esas probabilidades pero luego entramos nosotros claro nosotros como humanos cometemos errores claro 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 ese porcentaje exactamente exactamente entonces yo quería tener ese margen y analizando los los las cifras también me di cuenta yo que yo no era consciente pero el 70 por ciento de las operaciones que tomaba aproximadamente eran operaciones que no tomaba bien es decir había errores míos que me adelantaba me retrasaba hacía cosas que no tenía que hacer me emocionaba y entraba además al final no aplicaba la estrategia tal y como tenia que aplicarse y fue como un despertar dije vale pensaba que lo estaba haciendo bien pero realmente no lo estaba haciendo bien y además lo que estaba intentando aplicar tampoco es que funcione del todo entonces como te decía en el primer mes descarte tres estrategias y en los siguientes dos meses estuve aplicando solo dos estrategias fueron tres meses en total que hacía diariamente los cinco días de la semana una hora y una hora al mediodía y a la noche y me dio un punto de vista totalmente diferente o sea fue el antes y el después que que hablo yo de mi trading personal fue en el en el momento en el que me di cuenta de que me funcionaba que no donde fallaba donde no fallaba con qué estrategia me sentía más cómodo que se me daba mejor y que me que me dio todo eso pues la habilidad de ir al mercado y en todo momento claro cuando tú vas en el mercado en vivo tienes que esperar a que las situaciones se den tienes que esperar a que el mercado vaya pasando pero tú en el entrenamiento en lo que yo llamo entrenamiento aceleras todo ese proceso digamos que la experiencia se multiplica por 10 en esa hora que utilizas aunque también es verdad y esto pienso que lo tenemos que destacar porque al menos bueno siempre he defendido no esta idea y a mí porque porque a mí me pasaba no que no tiene nada que ver operar sí que es verdad que te puede servir como tú dices no para para generar un poco como la confianza para ver dónde falla donde tal pero cuando operas con dinero real o sea la 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 es otro juego o sea cambia naturalmente ni que tengas 15 euros abiertos o sea imagínate cuando estamos hablando de cantidades mayores cuál era cuál era mi intención con eso el tener la parte técnica tan clara el haberme expuesto a tantas situaciones el observar los patrones no también eso es para que luego a la hora de enfrentarme al real que es lo que me pasaba que muchas veces se me generaban dudas cuando tenía una operación abierta o me emocionaba y habría demasiado claro o me adelantó que todas esas cosas no sucedieran y que sí 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 gestionar el timing la gestionar las emociones que es fundamental si no genera si no gestionar las emociones estás perdido entonces ahí construir la parte técnica en la que pasé de un nivel bajo a un nivel muy alto y conocerme de la estrategia a la perfección de conocer lo que me funcionaba y luego ya pasé a aplicar eso en demo lo que hice y esto lo suelo compartir con mis alumnos es Cogí una cuenta demo y dije vale mi objetivo esta semana es hacer un euro un euro esta semana no te puedes imaginar que la cantidad de personas que se las apañan de cualquier manera pero al final no acaban cumpliendo ese euro porque no es tanto lo que ganas no sino lo que pierdes eso es eso es ganar es fácil claro lo difícil es no perder eso es perder poco perder poco exactamente que no se te vaya a la olla que no cometas errores porque claro hay semanas buenas hay semanas fáciles las semanas difíciles sí 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 las semanas fáciles son como la palabra dice fácil es fácil ganar si uno gana pero las semanas difíciles lo que separa un trader ganador de un perdedor es lo que pierde es que el perdedor pierde lo que había ganado claro 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 y el ganador sí 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 pues en vez de que le quiten el brazo entero consigue que le quiten una uñita hay gente que realiza 50 operaciones pero 49 buenas no pero una de mala y esta mala se lleva se lleva por delante de las otras 49 buenas no eso es y al final claro te das cuenta en ese momento de qué es lo que realmente como decíamos te funciona y vas al mercado ya siendo otra persona tienes la confianza en la estrategia tienes la confianza en ti tienes la confianza en todos esos datos que has recogido y utilizas solo al final lo que mejor te funciona cuando mejor te funciona esto siempre lo digo al final es como un delantero de fútbol bandista el rey para los que todo el mister rey pero éste ya está jubilado tío jubiladísimo era un tío que se dedicaba a rematar sí sí entonces si tú sabes que tu fuerte es rematar de cabeza es el mejor en eso no eso es no te líes a hacer regates sabes que no es lo tuyo pero estamos en directo y empezamos a pensar no es que yo creo me da la sensación eso no al final vas a cometer errores haz lo que sabes que te ha funcionado lo que sabes que te va bien lo que has visto en esas pruebas con cifras reales no con sensaciones sí sí que te funciona y en el real dedícate a eso limítate a eso y ya está eso es lo que me hizo pasar de estar un año y medio dando palos de ciego a empezar a pasar a ser ese 10% de personas que no perdían en el trading al final luego desde ahí vas escalando como tú dices en real vas mejorando todavía ya pero ya no sobre todo la parte de las emociones de la parte de la cabeza claro y es súper interesante esto que decías ahora al final no lo de mando de van listerro y el día el hecho de centrarnos en lo que nosotros sabemos hacer bien porque hay mucha gente en el trading tío que yo lo sé porque me escriben no y me dicen hostia mira yo utilizo tales indicadores y me mandan una lista de 20 indicadores o sea yo pienso que tenemos que ser que escoger los tres indicadores que mejor nos funcionen y ser fieles al cien por cien con esos indicadores no sé qué opinas tú al final lo que la parte más difícil del trading como hemos comentado antes somos nosotros sino una estrategia puede ser 70% de aciertos un 1 a 3 pero tú la puedes subir o bajar no luego entramos nosotros claro y normalmente siempre baja algo si eres buen trader baja poco y si eres pero la tendencia es para abajo siempre restas algo siempre restas entonces lo que tú comentabas no al final la diferencia es es esa es si haces lo que sabes que te va a funcionar si haces lo que sabes que lo que si eres un maestro en lo que haces y aplicas sólo eso que no vas a aplicar algo que tiene ventaja y le vas a restar muy poquito por lo tanto te vas a ver en una situación beneficiosa que es lo que ocurre normalmente y pongo otro ejemplo de fútbol que la gente todavía no sabe ni lo que es un fuera de juego ni sabe controlarla con él claro y intenta salir y y juan un partido de champions claro y tres y los expulsan vamos a la primera a la primera de lo que pasa es que les barren claro es lo normal claro normal claro total sea para jugar tenemos que conocer las normas del juego si no las normas del juego practicar la parte técnica entrenar y luego ya empezar a jugar partidos no de en todos los deportes se entrena y luego se juega pero en el trading la gente empieza jugando y luego luego se dan cuenta de que primero tienen que entrenar y después vuelven ya como te pasó a ti y como nos hemos conocido como nos ha pasado a todos pero bueno que si ellos no que si la gente que esté comenzando puede aprender sin derramar sangre pues mucho mejor no para eso está para eso estamos nosotros en este caso para contar nuestras experiencias y ya que ya hemos recorrido el camino o parte del camino pues pues lo que yo digo siempre no hace falta así que se dice siempre no que se aprende a base de pegarte vuestras contra las paredes pero bueno cuantas menos te pegues cuantas menos te peguen mejor tampoco vamos a ser tontos exactamente y que una pérdida ya hablando en términos de trading que una pérdida no sea lo suficientemente grande como para que nos deje de por vida fuera del mercado ya no solamente económicamente porque muchas veces no es la cantidad que pierdes vale porque digo que si tú tienes una cuenta de 500 euros y la pierdes 500 euros al fin y al cabo no es nada pero el problema es las secuelas que te dejan aquí eso es las secuelas de la cabeza no que esto sí que muchas veces eso es de sentirte perdido de sentir perdido de que no sabes lo que estás haciendo de que no puedes de que no es eres bueno para esto esto es lo peligroso y esto es lo que tenemos que evitar más que la pérdida económica que también tenemos que evitar esto para para las consecuencias que puede tener en nosotros a nivel mental totalmente cierto entonces pues bueno tío muchas gracias por estar aquí en el canal un día más oscar status canal de youtube hemos lo voy a dejar por aquí en algún lado tal y como os dije en el anterior vídeo y nada si os gusta el trading y todos estos temas su canal es súper interesante es muy bueno y de verdad que os lo recomiendo además hablando de lo que comentábamos antes análisis semanal es gratuito es verdad eso es súper interesante eso es por lo tanto podéis ver semana a semana cómo funciona un poco la la cabeza no de de un trader como como vamos analizando el mercado vamos viendo las oportunidades y un poco también pues para despejar ese camino o quitar un poquito las nubes y que ayude pues a cualquier persona que se quiera pasar estáis invitados o quien quiera que se pase a que pueda verlo un poquito más claro aunque sea exactamente muchas gracias oscar muchas gracias a vosotros por seguirme una semana más y nos vemos en el próximo vídeo saludos